Aquí en el taller de Kuntiki, en Lorero, hacemos tablas de madera de balsa y las laminamos con una resina ecológica que es a base de aceite de lino. Estamos ya hace cuatro años aquí y bueno, empecé a hacer las tablas aproximadamente hace cinco años. Nuestras tablas de madera son huecas por dentro y usamos la madera más ligera del mundo, que es la madera de balsa. En más de cinco años nunca hemos tenido una tabla partida. Eso casi, casi imposible de pasar. La diferencia es que usamos una resina que es 98% aceite de lino, significa que es un recurso renovable y además en cuanto a laminar no es tóxico. Significa que no necesito una mascarilla para trabajar, no es dañino para la salud. Después del ciclo de vida, la tabla se puede compostar. Hemos hecho bastantes eventos de prueba, de test en toda Europa, en Francia, aquí en España, en Alemania y bueno, cada vez la gente se da cuenta que funcionan, que se puede surfear y que además tienen un comportamiento muy, muy bueno. Nos movemos bastante por toda Europa para dejar las tablas para probar, a Francia, aquí en España, Austria, Suiza, Alemania, Holanda y bueno, hay que decir que la mayoría de nuestros clientes está en Alemania y Suiza. Contaminar en el futuro va a ser más caro, entonces significa que productos que contaminan más, que usan productos químicos que destrozan el medio ambiente van a pagar por este daño medioambiental. Entonces, los productos que están hechos con más consciente con el medio ambiente, con productos más naturales van a tener más beneficio porque estos realmente son los productos que no contaminan y no hay que pagar por el daño medioambiental. Nos hemos asentado aquí en Norredo, que nos gustó mucho la zona, es que hay la mar, está en las montañas cerca, está verde todo el año y claro, está, que hay buenas olas, por eso estoy aquí, realmente. Aquí en nuestro taller tenemos siempre algunas tablas para probar y bueno, todo el mundo está invitado a venir y conocer las tablas y también a probarlas.